Hoy estamos en un nuevo video de Apple Legends Ahora está mi primer video de Apple Legends Yo llevo jugando desde que sale el juego Y bueno, pues esto es lo que veo El nuevo de Navidad Son de estos que se están tomando copas Mira, mira este, escucha Se creerá bueno, uy, que aquí hay algo Vamos a cojar, vamos a cojar Palilla, mira Palilla no va, palilla Este palilla, palilla, palilla Lo tengo que dejar mal Che, 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 que me baila Palta más por el culo O sea, vosotros ya le he matado, hijo de puta Qué cabrón Esto es mi arma favorita Vamos a verte un campo ¿Qué tal es bien? Que ahora se hace una hamburguesa Esto es que bueno Está ahí al mirar Uy, ya me chicharran bien Lo malo más que tengo profesor Aquí hay una medalla Aquí hay una palilla de reconocimiento Chavales Me he comprado Ahora mismo La Kino Tane Esta es mi primera Kine Con ella Pues me la acabo de comprar Tenía 12.000 Pavo Bueno 12.000 euros en este juego De los rojos Para comprarlo aquí Y me he comprado Esta aquí La Octane Están tan guapas Es la que más me gusta de todas La Octane Pues ya va Esto que es No sé lo que es Pues pello un montón Se juega la pello un montón Y se juega la pello Tenemos que ser rápidos Como a mí me gusta Marcando a los alrededores Atención El anillo se está cerrado Estamos dentro del anillo Loado sea Odín Plataforma de salto desplegada Contacto Uh, uh, uh Esa es la plataforma Que más me gusta chavales Y está Guapísima tío Como salta Con la Navidad Te voy a librar De alguna tormenta Sí, la verdad Pero bueno Eh Como veis Estoy subiendo vídeos de todo Ya he subido Un montante de Fortnite Ahora he subido Uno de Hace nada De De Quinsines Royales Que lleva el juego un año O sea 2019 Que estamos en 2020 Ya Bueno Ahora Estamos en Apple Legends Porque tengo que subir vídeos de todo Y bueno Estoy subiendo vídeos de todo Eh Dale like a este vídeo Si te ha gustado Y si no estás suscrito Suscríbete Ve Ve Mira qué mierda Mira qué mierda Mira qué mierda Para robar Sácame las pernas Robot Cuidado con la nueva parca Tu puta madre Que me ha cagado Vaya partidillo Vaya Esta esquina Que esto rojo de aquí Es lo que te hace Para comprarte Esta esquina Pero yo tenía 12.000 Y ahora mira cuánto tengo 0 Bueno chavales Esto es Vamos a jugar Rancos de clasificación Campos de tiro Entrenamientos Vamos a jugar Rancos de clasificación Chavales Vamos a ver si tengo alguien Mira 6.8 Tengo a estar Fortnite Yo uno a la FIFA 20 Ya es tú Mira Fornite 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 Iractivo Niña Cerdo Calvi Walha Francisco González Pues ya va Tampoco está conectado El sexto Mejor de España Que lo tengo yo Añadido Al Cerdo Escucha Mira lo que va a dar Para va Yo soy un segundo Yo no quería ser chino No me gusta Me gustaba el Otari Este es nuestro Campeón Yo digo que aterricemos Aquí El salida Vamos allá Entendido Bajamos aquí Bueno Me mata ¡Ach! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Cuidado! ¡Nos ataca otro pelotón! Aquí mismo Tengo un ¡Este enemigo! Aquí delante ¡Ach! ¡Me cae un toto muerto! ¡Hijo de puta! ¡Ach! ¡Hasta aquí ha hecho el vídeo! Suscríbete Y cágate en toto muerto En los comentarios Y hasta luego Chavales Esto es lo que digo Esto es todo el vídeo Y toto es un muerto Me cae un día ¡Hijo de la serie! ¡Ach! Gracias.